La razón es de todo el pecho que va con tu cara En esta careza, por el pico bala La que empieza en el cielo, ya está en el rato Luchando a los ojos, el fútbol y el fútbol y el fútbol Luchando a los ojos, el fútbol y el fútbol La razón es de todo el pecho que va con tu cara En esta careza, por el pico bala La razón es de todo el pecho que va con tu cara La razón es de todo el pecho que va con tu cara La razón es de todo el pecho que va con tu cara La razón es de todo el pecho que va con tu cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!